12.40, con 43 minutos, vamos por iniciada. La sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos de Festividades Cívicas en su edición número 17. Podemos verificarse en coro, por favor, secretaria. Licenciada Gaceli. Rosa Mariana Reyes, presente. Su servidora, Gustavo de Jesús Navarro, presente. Francisco Navarrete Zanate, presente. Suena Alejandra Díaz Muñoz, presentamos a Desprez. ¿Y sacan el mercado? Ahí vamos, tenemos. ¿Señor Díaz Muñoz? ¿Señor Díaz Muñoz? Señor Díaz Muñoz, ¿señor Díaz Muñoz? Para mí, estaba en otro evento, yo pude una cara de gratis. Estaba en Don Camarón, tenía una venta ya que se viniera para acá. Entonces, voy a dar lectura al orden del día para su aprobación. Primero, punto número uno, verificación de coro y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, conformación del comité de feria de Fuerza del 2017. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clasular. ¿Están de acuerdo con aprobar el orden del día? Todo el orden del día. Bien. Ya tenemos coro, ya verificamos que sí hay coro para realizar esta comisión. Entonces, les doy la bienvenida, muchas gracias por su espera. Ellos se nos han salido atrasados, pero no nos... Se nos hizo corto el tiempo en la comisión pasada, había mucho que platicar. Esta creo que va a ser un poquito más cortita, para no quitarle mucho tiempo. Más que nada, les reuní hoy porque quedé de presentarles la conformación del comité de feria, cómo iba a quedar. Quedamos en la comisión pasada y vamos a tratar de hacer lo más breves posibles en la conformación de este comité, ya que en el 2016 había, creo que, 42 personas conformando el comité. En muchas ocasiones ni siquiera se reunían el bórum suficiente para poder tomar una decisión. Entonces, esa fue una de las principales causas por las que decidimos reducir el número en esta ocasión para que verdaderamente, pues, estemos con las pilas bien puestas y se presenten quienes tienen de verdad su interés en que se lleven a cabo las cosas y que tengamos el número suficiente para poder llevar a cabo las votaciones o las autorizaciones de lo que se nos presente al comité. Voy a dar lectura a lo que nosotros tenemos de quiénes estaré en este comité. Estarían el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández como presidente honorario, Manuel Sánchez como coordinador del comité de feria, licenciada Lucía Lorena López, secretario general, licenciado Fernando Ibarra, tesoro del comité de feria, sería Rosalena Reynoso, refidora presidente de la Comisión de Espectáculos, a ser impreciado Prado, Sonia Alejandra Díaz, Betalicia González Pérez, Susana Camin Mercado, Gustavo Navarro como miembros de la Comisión de Espectáculos. Yo le comentaba al compañero Francisco, a él porque tenía muchas cosas que estaría en San José, si quisiera estar adentro de la Comisión, me dijo que no, me dice que no, tomarás su lugar y a nuestra compañera Gisela Alcalá, dentro del comité. Estaría también el licenciado Salvador Peña como síndico, licenciado Ismael Alvarado de la Torre Contralor, maestro José Francisco Sandoval López, por parte de curatura, estaría encargada del Teatro del Pueblo y eventos culturales, Tania Velázquez, Relaciones Públicas, licenciada Claudia Navarro de Turismo, y ya estaría pues como encargada de los certámenes, tanto el licenciado de Papi como el Niño de Papi, Emilio Manuel Gallegos, Mesa Arrechos Deportivos, Juan José González de Alba Seguridad Pública, Rubén Ramos, Acuña Protección Civil y Boveros, Hugo Padilla, Servicios Públicos Municipales, Carlos Gutiérrez, Crensa y Discusión, Mireia Cecilia, Plasencia, Padrón y Licencia. Serían quienes conformarían este comité se redujo en un 50%, si no con un poquito más, y yo creo que no sé, a menos si ustedes piensen otra cosa, que con estas personas podríamos ya conformar el comité, sin necesidad de que esté alguien más, o no sé cómo lo buscicen ustedes. O sea, entonces su idea del comité es no hacerlo ciudadano, o el año pasado, no ciudadano. El año pasado se invitó a cinco personas, y jamás asistió a una sola de ellas. O sea, por esa razón le ha pedido a una sola de ellas. Sí, igual por decir que, en servicios municipales, pues estaba el director, estaba el de un grado público, estaba el de asociado público, entonces, en esta ocasión nada más hicimos invitar a las cabezas, por ejemplo, el tesorero, pues no hay un ingreso ni ingreso, si está en esta ocasión, ya si necesita algo de ellas, pues hay que se los haga saber sin necesidad, de que estemos tantas personas en el comité, porque, pues no, ya viste que no les funcionó. Entonces, más que todo, meter a las cabezas, y sí, como lo de los ciudadanos, por eso pensamos en esta ocasión, con un ámbito, realmente no les interesa, no participan. Ingreso, ingreso, no tenemos problema, porque ellos cada vez que se les convocaron, se hacen. Sí, entonces, no vemos, por eso no vemos, no vemos decir algo que sean parte del comité, sino cuando a ellos se les necesiten, que se les inviten a la reunión, y ya, tomen parte. Sin que tengan que estar presente en cada comité, en cada área. Sí, porque quiere hacer que, en una reunión, vemos, lo que tenga que ver solo con tránsito, en nombre de seguridad, en nombre de los municipios municipales, y pues ya ellos se organizan en su equipo, para lo que se requiera en la fe. Sí, no sé, no sé, sí, si está en la fe. Lo único que me preocupa es, como son las cabezas, ¿sí van a tener tiempo de estar cerramiento? Yo platicé sobre todo con el tesorero, con Chava, los demás, Chava trae dinero, y con, bueno, los demás siempre estamos presentes, seguridad pública, si no está Juan José, pues el manda un representante. Entonces, sí. No sé si estén de acuerdo, o tienen la voz. Entonces, si vuelvo a dar el representante. No, tú sí tienes que venir. ¿Tienes representante? No tenemos, no tenemos. No tenemos. Entonces, ¿están de acuerdo en lo que se conforma esta reunión? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Nos damos zapato? Manuelito traía. ¿Dotar qué son los? Son los, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, 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 ¿Dónde ha pasado? El año pasado no repasaron los 50. Alejandro me dijo que si me servía, que sí, sí, que no, pero o sea, no me dijo un sí, entonces ya si no nos vamos a camino, lo que pasa es que mira, hoy no puedo venir, tiene clases, entonces yo creo que por eso se tiene que tener la margen de la margen, ¿verdad? Alejandro me comentaba que el año pasado, y la mayoría de los niños fueron de las dos de la mañana, y él, sí, entonces por eso pensé, y lo pongo aquí, mejor que sí, o igual, ustedes saben que él siempre está, cuando se puede ayudar, el cliente dice, si te puedo ayudar en algo, yo quiero, sí, sí, por eso por eso pensé, ándale, ya, exacto, o como invitados, A lo mejor no es solo el caso de él, porque pudiera haber malo, si no les querías, en lo que hicieron, sí, el año pasado, Alejandro me dijo, sí, sí, algo decir, entonces fue lo que pensé, a lo mejor, yo no estoy de cierta manera, como forzando o presionando, y él tiene sus clases, y entonces pues no vale la pena, o sea, tenerlo dentro es sabiendo que no va a poder asistir y de hecho ese día todavía no tenía su horario esa, y ahora ya ves, hoy no pudo asistir a la comisión, entonces yo creo que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, por qué, 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 por qué ¿por qué? ¿por qué, por qué? sí, claro pues juntos varios teníamos este, no me encontré ya las personas, querían platicar conmigo yo le dije, miren vamos a estar en comisión, pues qué mejor que platiquen con todos los miembros de la comisión para proponernos poner un casino en las instalaciones del núcleo estos señores como que se dedican a eso, ya tienen permisos, no, son permisos de año con año, sino ya permisos de mucho tiempo para, son de, son, son la empresa, como si se acuerdan ya de que se presentó una empresa que no había ningún papel y que me pedía que les dábamos una prórroga, ¿cómo les podíamos dar una prórroga si ya íbamos en segunda vuelta y ya estaba, o sea no era de edad? si los contactamos con las tequileras, ¿sabes qué pueden hacer en conjunto? también, de hecho, ¿sabes qué? tenían ya una propuesta de parte de unas tequileras y se les pasó a subir y me la dejé, sí que me la sigo, bueno, este, como que les habló este niño de capilla, Casillas, ¿por qué? ya quiere toda la feria, no sé, a qué se requiera, ya ves que, no estuviste, ¿verdad? platicando de hacer terrazas y todo eso, me imagino que él a eso se refiere con que quiere toda la feria, ¿por qué Casillas? ¿que Casillas te lo propuso? pues ya sabroso, pero que no puede venir el día, ay, ya que lo prometo, que no puede venir el día de hoy, este, el jueves, me voy a entrevistar, me voy a exponer en los sociales que ustedes puedan, a las 12, ¿por qué? ¿en las 12? ¿te confirmó? ¿tampoco? no, ok, para ver cuál es el propuesto de esta, pues sí, me han interesado muchas gracias Manuelito, no sé si te hagas todo el punto para la comisión, ya presentamos, ya se realizó hoy con un té oye, hoy en las que trajeras es de, de, de guía, la, 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 la pues más que nada lo que tenemos que ver ah, es pues la que ya te da de la tele ¿de la tele? de la tele porque los billetes estos apostados la presión del presupuesto ah, no, 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 pero no pero aunque, el, 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 el el, el, el el, 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 el y el. está agendando como puntos, pero, ¿no puede ser? ah, ok, muy bien a dios gracias ahorita que me hicieron los guardias no llegaban a ninguna propuesta oye este en los concesionarios del pan en que no van a poner casi no ahí los concesionarios no, ahí los concesionarios y los concesionarios y de hecho no se ha presentado ¿no? nada más también hacerles saber porque creo que trae la idea en el estadio para que se le contrate específicamente porque eso trae la idea en el estadio ayer yo le con ellos porque si no pueden pasar fechas tentativas para el lado teniendo posibles contrataciones para tener la propuesta a ustedes pero siempre los haces que te piden tentativamente una fecha entonces para las que ellos no tengan yo traigo también algunas propuestas ya sea en otras reuniones o en el mismo comité en las bases está estipulado que los masivos son en el club si está estipulado ahí pero ellos pretenden llegar a un convenio con los que tienen la constitución del estadio porque no es municipal entonces no está libre nada más documento porque si yo hablé de seguir con ellos y me dijeron que puede ser uso de las cartas que no conviertes y probablemente hacerlo en el estadio nada más para que siguen que te llame la reciclada y te notifiquen porque aparte nosotros perdemos ingreso claro porque todo el ingreso no perdemos ingreso pues desde ahí ya no queda yo o sea mi opinión sería si ellos están pretendiendo hacer eso no están cumpliendo ya con las bases de la convocatoria ya están infringiendo entonces ya desde ahí quedan y que se acerquen de veras como lo que nos dices a hablar de eso que se acerquen a platicar con nosotros porque está muy diferente de lo que se lanzó en las bases a lo que ellos están cumpliendo además ellos también tienen que cumplir no sé si yo hago una propuesta con la calidad de artistas ciertos artistas que yo también sugiero porque si tampoco van a cumplir con eso es un cumplimiento no sé si entonces voy a platicar con ellos yo creo que los voy a citar no, ¿se han firmado? ¿no han venido? ¿les vamos a ver? ¿es que el acto para nada se han presentado? ¿se han presentado? ¿el equipo? ¿el equipo? no, a mí como para nada entonces también trabajar tienen el contrato para que pues lo apunten y estipular todos esos puntos porque son muy importantes ¿hay que poder necesitar un lado a un punto con la comisión poner las cosas como son y si no van a estar las cosas en el contrato que se va a estipular se puede por ejemplo si yo no cumple con parte de las bases de los patros claro claro y estamos dentro de la ley ¿verdad? porque el ser es tan constituyente bueno pero no te puedes estar ya de manera una vez eso sí aunque haya sido que se lo puede presentar ya directamente en el público de febrero ya trabajé en pues para TETALPOLO de feria creo que he estado contactando con muchas empresas bueno más bien con grupos y asociaciones directas que intermediarias que se si bajan mucho los costos yo también empecé a cotizar porque son escenarios de gata que la debían también a un muy bajo costo también es una manera de economizar lo mayor posible para posteriormente hacer unas propuestas de lo que ya tengo yo también ya cotizé lo que son circos ahorita voy a entender una persona que viene de Michoacán ahí ya traigo cinco cotizaciones de circos ya traigo también tres cotizaciones de juegos quirotécnicos para el día de inauguración que también pues se los voy a hacer la presentación en el comité si ustedes vayan viendo los procesos para que no me tarden mucho con con la zona con la decisión para que la feria esté prácticamente tiempo y forma por ahí se acercó ya también juegos mecánicos es muy complicado en este tiempo los juegos mecánicos yo creo que eso sí lo tenemos que ver y amarrarlo con tiempo ya estoy platicando con otras empresas este están en un momento dos personas ya me mandan las cotizaciones o con los juegos otra persona ya he trabajado durante bastantes administraciones me trae 130 juegos te digo que si ustedes quieren vivir y van a de aquí cerca de Michacán a tres horas tienen y me van a llamar su feria ellos y me invitaron si alguien ustedes desea ir a ver la empresa el tipo de juego están a un precio similar al año pasado todos los que trabajaron este año no ellos traen un seguro de juegos me traen 130 juegos este es la mejor propuesta que ya me dieron que cotizan es que me notaron un precio del año pasado y son más juegos un millón más IVA que son más 1.160 este y aparte el día del niño me ofrecen este un día completo y probablemente si llegamos a un acuerdo con ellos me ofrecen dos matines de aprender tres juegos de la mañana para niños del tipo de educación de recursos de algunas colombias que en promedio ninguna empresa de juegos mecánicos está casi a gafas del me ofrecen los dos millones unos me dicen que si me hacen los millones uno me ofrecen dos marcas este marcas simila cada persona me ofrece más juegos de juegos pues más o menos lo relativo este y de acuerdo a lo que dos años se ha gastado pues casi todo lo de los últimos cuatro años es el más o menos lo que se me ha hecho de juegos de encargo así para que lo vayan a valorar y pues también te digo el señor de la empresa que si me gustan también puede quitar un día al comité y hacer la propuesta directamente con ellos además para cuestiones de fianzas y todo eso para que no se aumente más el costo porque si se da el 50% el mes que me puede esperar si el día 29 el día 29 y 30 si yo no le quedo mal que ese día va a vivir muy agradecido nomás que siempre va a todos de estos con ellos por eso le voy a dar la respuesta muy bien estaba recibiendo toda la la propuesta le puedo platicar también de lo que ya hemos trabajado de las organizaciones que he estado trabajando como propuesta y ya con este a Chimí Barajas con su banda azucarada al bolito bandas de arroz ya tengo con guisadas a Piero y a Ruso que son los convenientes a Ray Rojas que es parte de la propuesta que les voy a hacer para que siempre todos los días se tenga por lo menos un evento en el núcleo de feria y que vayamos pensando que el núcleo de feria como se los comentaba en la otra comisión que me invitaba se ha pasado hacia abajo yo pretendo gastar hacer más eventos con menos presupuesto o el mismo que el año pero los 15 que se tengan eventos es en buena calidad porque ciertamente pues nos enfocamos a la mejor invertir el año pasado creo que se gastaron 800.000 veces en el dentro del mundo está ahí yo creo que yo no traigo una propuesta con ya sonido el talimado y gradería que no se suena el año pasado más aparte estoy metiendo tres mariachis tres bandas están los cadestres de Milares están los eteneres que me gusta la gente está la sombra de chocolate pero más o menos traigo el presupuesto si ustedes me aprobarán esos grupos que les voy a presentar los traigo como en 240 250.000 pesos más mil masiva que se puede aumentar en el foro y en la gradería yo estoy hablando de por lo menos en lo que es el centro con instalaciones y la gradería estamos hablando de 350 370.000 pesos estaríamos gastando ahorita ya nada más lo que comentaba la arquitectura Alejandra que también se me hace muy importante es no encimar eventos porque no tienes al mismo público para tantos eventos entonces procurar que no se lleven a cabo al mismo tiempo para que la gente pueda dar la forma a un plato aquí y se le llama la atención y dice al núcleo que tengan tiempo para asistir a todos que no sean así como todos a la misma hora o si con tantos se van a asistir aquí lo que yo sí les voy a proponer lo que me puedo o dejarles de eventos yo creo que el núcleo de feria y el centro de la ciudad yo creo que casi van a ser las mismas horas con espectáculos parecidos precisamente porque la gente que viene al centro de feria y los que van a los que vienen al centro son personas distintas entonces los que van al núcleo de feria a la mejor si yo no tengo nada de al núcleo de feria que ofrecer ese día va a pasar lo mismo del año pasado que lo veía exorbitriste la gente mejor se sabe por ejemplo el día 27 el día 29 que salen los carros de lególicos el señor que le dice en California más o menos que horario manejarías porque también esos días José Palenques yo creo que trae sus mejores variedades también para que asista la gente yo creo que eso es exacto porque las variedades empiezan a las 12 yo trabajaría todos los días entre 7 y media a 10 o de 8 y media a 10 y media ¿por qué? porque ha estado todavía en la área familiar entonces vamos a enfocar los salarios familiares pues está bien bien porque vamos a enfocar eso vamos a enfocar el nombre de fe yo le estoy hablando por ejemplo ya le voy a dar una cotización que ya le tengo efectivamente Churipara se ha creado con las ratas sucraladas con las pude bajar sin raider que es la parte de que comenzar el raider me está dando el precio de cualquier 1.000 precio masivo con una presentación que a mí la cena es costosa porque ya es de 10 100 y ya es conocido la banda del poniente es costosa 55.000 másivo con una presentación que se le mencionan a las bandas rey Rojas el invitador de las estrellas el invitador de Guajabé que ha pegado muy bien que tuvo en el homenaje con él en Guamara que murió y que ya lo conoce a bastante gente está preciendo que es entre semana de un mes a cuáles 45.000 pesos o 50.000 100.000 esa semana máxima entonces vemos que son grupos y educaciones que ya están en presupuesto los el último año que traje el comienzo el grupo de feria el catalán ha dado de 80.000 pesos masiva claro que se los pagaba el intermediario yo hablé con Coso y Viero que también son de los comienzos que están pegando ellos se bajaron hasta 70.000 pesos masiva entonces estamos tratando de economizar y bajando los costos lo más posible los centenarios andan como en 20.000 pesos la zona de chocolate la conseguí 20.000 pesos masiva la zona de granita anda entre 35.000 37.000 pesos que son todas las cosas que les voy a hacer para mostrarles pero ahora sí que eso lo va a decir el comité con esto nada más si no lo platicamos del trabajo que ya llegó avanzado y si hay alguna opción o traen alguna actitud ahora sí que pues estoy para escucharlos si se está contemplando la orquesta de la moneta está nada más la aportación son de 105.000 pesos tengo otra ya que está en plaza que es la orquesta juvenil para el día 19 me la estamos haciendo la orquesta juvenil de Tobache son juvenilistas son alrededor de 15 personas está como en 89 90 pesos sí pero ¿cuántas personas? son más pocas son 90 personas sí de hecho son propuestas si no es la de Jalisco ya me comunico en la de Querétaro estoy esperando en Querétaro y estoy por esperar también la propuesta a ver si Zacatecas tiene fechas para para esos días y hacer la propuesta lo que yo sí quiero es lo que deje menos si damos un nivel a lo que son los eventos gratuitos pero no hay que gastar tanto porque no estamos para gastar bastante dinero y los eventos que es importante pues sí es darle su calidad como decía alguien nos llama Estra Sonia aunque no sean tantos eventos pero lo más pocos que tengamos que ser que ayudan muchas veces entonces les decía que alguien tiene una inquietud o que le gustaría ver a mi mundo también yo dije pues aquí estoy para escucharnos si quieren lo cotice y pues partir al comité como propuesta porque también creo que pues todos tenemos que participar y aunque me distingaron a mí la coordinación creo que el equipo yo estoy para hacer equipo con ustedes y con lo que quieran sumarse pues ahora yo estoy abierto porque quiero trabajar de la mejor manera con transparencia y también escuchándolos a ustedes porque prácticamente pues sí yo soy el responsable pero si no tengo el apoyo de ustedes es muy importante yo creo que también que ya vayan conformando el equipo o yo creo que tenemos también que platicar eso en esta comisión y también en la administración se nos había presentado no sé si ustedes conocieron la contratación de UNESCA pues con una consultoria para que nos apoyara con lo del núcleo de feria con la administración entonces yo creo que también vamos podemos ver eso en esta comisión aquí me hicieron llegar una cotización más o menos que sería lo que ellos harían o que si quisiéramos que se presentara alguna de las personas para que de ahí vamos nos platicaran su proyecto que escucharan las batallas que lo prescriben que lo prescriban entonces los voy a volver a citar pues ya dentro como comité para otra reunión que nos presenten la propuesta que ellos tienen y si no para que Manuel vaya viendo también quienes van a conformar su equipo si hay quien tiene es tu gerente necesita salir de los grupos humanos entonces que estamos vendiendo en dado caso o sea digo no los indicas pero ya más o menos tener ubicados quienes te podrían apoyar en dado caso a quien se va a necesitar una persona que tiene bastante experiencia de conocimiento de ferias que ha trabajado que trabaja aquí en el ayuntamiento y que en varias administraciones ha trabajado muy bien y ha estado muy de cerca y nos ha apoyado en varios eventos yo platico con él y sinceramente voy platicando por si el comité siempre decide yo tengo confianza en ti es Oscar Rocha está en una área de pasión de licencia es el que nos apoyó con lo de las canitas y de la torta él ha tenido durante varios años dos impuestos de la gerencia de la feria creo que conoce perfectamente las áreas yo le dije si se lo autoriza el comité yo creo que él tiene el conocimiento en el núcleo se necesita también gente que conozcan y que saben cómo se mueven las cosas porque de repente el año pasado en los pequeños tiempos que fui a apoyar a Gerardo la gente de ese gira a veces juegos mecánicos que vienen por pizzas o los comerciantes son bastante agresivos y a veces hacen es cobras y es cuando empiezan los conflictos este año nosotros queremos hacerles al contrato desde el día que entran por lo menos ya tienen que estar pagados para poder instalarse porque el año pasado se batalló bastante con eso aparte hubo esa persona que está pendiente porque yo cuando también me comprometo voy a tratar de gastar lo más posible donde hay mayor ingreso para escalar dentro de que no pase lo que pasó el año pasado que con los baños que si no daba el precio que los bolentitos para también tener si no al día cada tercer día un informe de lo que va pasando de los intereses que se están de lo que se está generando en el año pasado que siempre hay que cuidar esos detalles y también para que lo vayan a grabar yo tengo una pregunta aquí si quedara por ejemplo esa persona un gerente de la feria ¿ya vas con algún moto? ¿no sirvo nada? eso también lo decide yo creo que se pone una cantidad y el mismo como ustedes normalmente piden vacaciones en ese sentido si piden su vacaciones piden su cena de vacaciones porque tú tampoco vas a hacer el ayuntamiento van a ser ciertas personas claves que podemos tener porque para ver más o menos una compartida de él como creente hasta la gente que va a necesitar él ¿cuánto? ¿cuánto nos haría? porque aquí en la propuesta que viene aquí cuántos están cobrando ¿cuántos cientos? para que cuatro mil pesos es lo que está cobrando la empresa este la Uy Global por la administración de inicio dice que uno de los uno de los que está hablando es que su fuerza de iniciativa financiera y legal 200 mil pesos que es lo que ha sido el mayor porcentaje capacitación 15 mil pesos no sé qué me ha contestado si yo no quiero a su cliente a lo mejor aquí hay que encontrarte por fuera diseño y programación de sistemas 111 mil pesos estudios de mercado que ya lo conocemos 45 mil pesos estudios de derrama económica que también la persona no tiene 70 mil pesos si tú eres una persona que va a hacer eso y que no es como o saber qué es lo que manejan pues tú no estás diciendo lo que están haciendo pero aparte yo tengo que contratar a esa empresa tengo que contratar toda una nómina de prueba que es la que se les puede o sea no se cobran por el personal no eso se cobran por el mes a la fe la parte es es definición de estructura necesaria y contratación del personal oye parece que esto más y si quieres una persona capaz un equipo humano el proyecto este no es malo nada yo creo que es que es económica con los recortes que tienen yo sí lo veo más un poquito complicado así que más o menos también igual la actualización ¿cuántas personas necesitas? ¿cuánto es lo que se gastaría? yo creo que está muy claro las cuestiones del personal una sería la gerencia otra sería una encargada de taquillas con su gente de taquillas otra sería encargada de ingresos gente de retos intendencia baños y ya en esta ¿tu gerente sería encargada de recursos humanos o tendrías alguien extra yo creo que esa área es también importante cuidarlo porque ahorita que se les tocó mucho o mucha gente que no tuvo ni siquiera los contratos no sé si a lo mejor alguien que te ayude con esa parte de tener los contratos y de hacer que todas las personas oscilen sus contratos y que realmente elaboren las horas que presentan porque en este trabajo ocho horas si se presentaron una hora o ni siquiera igual estuvieron cobrando las horas yo creo que también a esto le compete bastante al gerente yo creo que tiene que estar de tiempo conmigo yo también cuando me comprometo a tratar de estar entre víctimas donde va a haber problemas aquí no lo siento tanto porque aquí yo puedo dejar a alguien de confianza que puede ser don Vidal o Diana Ceres que conoce perfectamente las manos del pueblo y a dedicarme junto con la gerencia a estar más atento en lo que es el grupo de feria porque realmente allá es una iglesia donde tenemos que estar más pendientes de todos los detalles el año pasado sí se despide un poquito porque el muchacho que estaba en la gerencia pues sí conocía espectáculos pero él no la administración no la administrativa así es no la administrativa él sí contrata y su fuerte era contratación artística entonces no era tanto operativo así no era más de contratar entonces fue donde le se falló un poquito pero yo creo que falta tenemos en tiempo y falta yo lo único que sí les pediría para agilizar los procesos a mí sí se me complica un poquito las negociaciones por las cuestiones de todos los requisitos y contratos que tienen en estos momentos que aparte es para beneficiarlos yo tengo ya por ejemplo este el dinero y las aprobaciones listas a mí para sustento el pueblo yo puedo hablar de ver con cualquier de las bandas les puedo decir saben que yo les tengo su cheque ustedes se presentan y bajándose del escenario yo les senté que mejor que hay tanto problema y nos quitamos mucha confianza de darle problemas con los artistas ya de medio nivel que eran los que les comentaba yo con ellos ya hablé ellos sí me piden que también les pague más adelante pero para ir trabajando me mandan por cuenta y revise concretamente todos esos frutallitos que son únicamente de logística pero sí para que vayan avanzando también ya les puedo ir dando el precio de la piratería me están ofreciendo dos torres con piromusical y todo el espectáculo que avientan casi todas andan al parejo andan entre 90 mil masiva aproximadamente están saliendo cada castillo de esa manera en aproximadamente 104 mil pesos casi todos los castillos están en la misma propuesta hay unos más en esta ocasión hay una empresa que se llama Fuegos Filotecnos del Bosque traen un buen precio porque ofrecen bastante y son los que mandaron su cotización el día en el 10 de septiembre a ellos me hicieron oferta me dijeron que si se les contrata a ellos pues me vuelven a ofrecer la misma calidad ¿son los que trabajan en septiembre? me mandaron los de 2 de septiembre que son las que tienen la mejor propuesta ahorita me mandaron otra del señor Lucio y me mandaron otras que creo que se llaman del tecón son tres propuestas yo a estas tres propuestas me estoy basando porque son similares el señor Lucio si me ofrece el mismo precio pero me ofrece menos pirotécnico no todos los más pequeños entonces ahorita la mejor propuesta que han mandado son para ¿sabes que también ahorita me acuerdan me ha ido saliendo ya el tema muy importante también aplicar con los de la expo para ver que ellos van a tener ellos presentaciones grandes porque eso también sustentaría a mucha gente entonces también ponernos de acuerdo ahí para no encimar eventos con ellos yo pienso que si no vemos el contenido de teléfono no o sea no vas a preguntarles qué fechas traen ellos y que no las presento pero yo voy a ser bien sincero ellos están esperando que salgan primero a nuestro cartel pero para ellos poner sus fechas porque si se enveja porque te golpean en el doctor la hora de la expo y el año pasado si se acertaron antes o más o menos platicaron qué traían ellos qué destraían o sea para no encimar eventos porque no tiene la gerente de la expo ganadera la señora Katy yo tengo una buena relación con ella nada más también pues si quisiera ver qué qué se va a tomar cuánto se le es la votación que se les va a pedir este año porque no va a ser un poquito lo que se ha pedido el año pasado no nosotros lo decidimos no sé si nosotros lo decidimos yo no sé si lo hacemos yo creo que el año pasado se van con el presidente pero comparado yo creo que también tenemos que lo que yo también estoy tratando de hacer también para porque nosotros en la feria es adaptarte la que marca la ley de ingresos que también se les va a cobrar por lo menos vacíos ¿no? 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 pero sí sería bueno que adaptarse bastante a los que no sea de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos pero en totalidad ¿sí? porque pues estamos haciendo medidas de publicidad y tienen elementos vacíos que también se les va a cobrar por elementos vacíos por 200 mil pesos ¿no? ¿por qué? ¿permisión? 200 mil pesos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si vengan del año pasado, ahorita voy. Yo me imagino que si más o menos lo que se les cobró, entonces también ahí platicar con ustedes, ver más o menos cuánto lo que podríamos cobrar este año. Sé que no es mucho, ¿eh? Porque cobramos un poquito a los dos puestos. Sí, nada, para si ya estamos de acuerdo, pues a lo mejor. Porque es el que tengas como un tablado acá. Y ya está barato porque pues ya viene lo desfilado. 3 mil, 5 mil pesos, pues ya está negociado y repito. Sí. En cambio, si nos esperamos y nos vamos a hacer la norma. Lo tienes programado. Y ya está barato, ahorita voy a pedir apoyo a lo que es obra pública, nos da la atención para que me apoyen. Por eso, tampoco me lo puedo ahorita mover, porque de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo a los mecanismos que hayan metido, es muy importante. Este, las tanto, la área comercial, si viene, sí, pues en el mes también depende mucho de una vez que se contraten, porque tenemos que dar brazos a la logística también, si vino, sí, pues cuál es la medida y más es más conveniente ponerlo, por cuestión de ingresos, espacios, y así también ya estoy esperando las marcas techileras que están dispuestas a ganar cada próxima terraza. También, pues no, por eso no me he comprometido con nadie, simplemente estoy agregando datos y les digo que a partir del 19, estará mejor ya tengo algún tablador para darles precio y más o menos irles ofreciendo las partes disponibles. ¿Y qué adelantos tiene sobre el tema que hemos explicado, la posibilidad de que hayan marcas, comidas, salitas? Marcas, una de las que ya está interesada, es el de las salitas, que venden, pues es el de las salitas, que se llama un trinco de Chauzán, que se ha conocido, ellos me dijeron que ellos sí quieren entrar este año y adelante. Mi heredero San Pancho hablé con ellos, me dijeron que por la fe de Guacaliente cuando no es posible, pero sin embargo también ellos tienen una estructura muy bonita, pues te la reto. Dijeron, pues no me la reto, más bien yo sí, en este caso, se la puedo ofrecer a la mejor a la red, que la vean, y yo negocio y yo le cobro el uso del Tiso. Es parte de lo que estoy ya tratando de negociar con ciertas marcas conocidas, y pues más que nada el área de donde están las tablasas donde se llevan a cabo cada año, ese sí no me puede mover porque estoy esperando a las marcas que aquí vienen. No sé si tengan alguna duda, si no ya es para dar por terminada la comisión. Tengo a las personas afuera esperando, los que nos tienen que hacer la propuesta del casino, en el muro. ¿Todo bien? Siendo la 1 a 25 de la tarde, damos por terminada la comisión de edilicia de espectáculos y festividades cívicas, en su sitio número 10 que siempre. Gracias, gracias.